Yo me di cuenta, ahí va a estar mi foto dentro de un año. Luego de que este martes por la mañana se diera a conocer el auto de formal prisión en todos los medios de comunicación del país, algo que ya se esperaba en el curso del proceso que inició con la detención de Gregorio Sánchez Martínez el pasado 25 de mayo, el candidato de la Alianza, Quintana Roo Avanza, y uno de los tres contendientes a la gubernatura de Quintana Roo, Roberto Borje Angulo, dio a conocer su posición sobre ese tema en el poblado de Chanchén I, donde ese mismo martes llevó a cabo una gira proselitista. He manifestado mi respeto tanto para la candidata del PAN como para el candidato del PRD, y ahora, pues bueno, sus abogados tendrán que trabajar para preparar su defensa legal y, como yo lo he dicho, mi solidaridad con su familia, mi solidaridad con el trabajo que tendría que hacer para defenderlo. Sin embargo, las leyes en México son muy claras y nadie puede estar por encima de la ley y es un tema meramente judicial. Ya a mí no me toca ser juez, no me toca decidir cuál es el destino del candidato del PRD, sino la Autoridad Judicial Federal, que es la que lo tiene hoy en día retenido, y que le ha fijado su postura en dictarle el auto de forma de prisión. Nosotros tenemos que seguir haciendo una campaña, como lo he hecho desde el primer día, trabajar para adelante. Yo soy muy respetuoso de todas las corrientes políticas, lo digo no solamente como candidato de mi partido y de la alianza con el Partido Verde y con el Partido Nueva Alianza, sino también como expresidente del PRI. Y uno tiene que ser muy responsable en su actuar, uno tiene que ser muy responsable en la manera de dirigirse a la ciudadanía. Y a mí no me toca ser juez en esto, no me toca juzgar a Gregorio Sánchez, y él sabrá cómo defenderse. Alicia Ricalde Magaña fue consultada vía telefónica sobre el mismo tema. Ella comparte dos características con Gregorio Sánchez Martínez. Es una presidenta municipal con licencia, en su caso de Isla Mujeres, y es otra candidata opositora que, sin embargo, apenas dos semanas atrás, amagó a su partido Acción Nacional con retirarse de la contienda ante el apoyo tácito que la dirigencia del PAN en el Estado daba a el ahora encarcelado en Nayarit, Sánchez Martínez. En su caso, el de Alicia Ricalde Magaña también definió su postura. Aquí mi respeto absoluto a todos los partidos que componen la mega coalición, a los terroristas, me acepto. No hay que olvidar que el candidato de Benito Juárez, de la ciudad más importante de Benito Juárez, que representa prácticamente el 50% del electorado, es Julián Ricalde, mi hermano, por lo tanto, me solidarizo con él, con los candidatos de la mega coalición, y desde luego de los puentes de comunicación y de unidad que están tendidos. Evidentemente, la candidatura que represento, la de Acción Nacional, sigue su mismo proyecto, sigue sin detenerse, sigue su misma estrategia, convocando a la unidad, a todas las fuerzas opositoras al PRI, a que se nos unan, y más que al PRI, porque invito a los mismos PRI, a sumarse a este proyecto de verdadero cambio y alternancia, y en Canelo. Debido al auto de formal prisión, a Gregorio Sánchez Martínez se le declararon suspendidos sus derechos políticos, y por tanto, queda legalmente impedido a participar, como candidato en los comicios de julio próximo a la gubernatura del Estado. La decisión fue notificada al Instituto Federal Electoral, IFE, según se dio a conocer este mismo martes en la mañana, aunque es predecible que la mega alianza Todos por Quintana Roo, apele en las próximas 72 horas. Bueno, allá usted ya pudo notar, ya pudo ver, qué fue lo que comentó posteriormente a esta detención, de que se anunció la detención de Gregorio Sánchez Martínez, allá el candidato de la alianza política, Quintana Roo Avanza, conformado por el PRI, el Partido Verde Ecologista y PANAL, Roberto Borja Angulo, y también vía telefónica Alicia Ricalde Magaña, quien es la candidata del Partido Acción Nacional por lados separados, dieron sus posturas. Pero ahí una de las cuestiones que comentaba Roberto Borja Angulo durante su gira de campaña, de la cual vamos a ver más adelante, aquí en el noveno municipio, era de que él era respetuoso de las leyes, a él no le correspondía emitir ese tipo de juicios, y que se solidarizaba con la familia del ahora excandidato de la mega alianza Todos por Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, que pues hasta el día de hoy sigue siendo una de las principales noticias en todo el país, a nivel nacional, todo el proceso que se viene siguiendo. Y apenas, apenas este fin de semana, el viernes por la noche, el jueves por la noche, disculpen, el jueves por la noche, el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo emitió un comunicado de prensa, horas después de que ya habían tomado la determinación de quitarle los derechos políticos a Gregorio Sánchez Martínez, es decir, dejar sin efecto su candidatura. Y ahora, los partidos que integran esta mega alianza van a tener hasta el 11 de junio para poder definir, poder escoger a su nuevo candidato. Así están las cosas en el Estado de Quintana Roo en este momento. Bueno, el tema político, está dando mucho de qué hablar y en cuestión de días, el panorama ha cambiado bastante aquí en esta joven entidad, Francisco. Así es, Eduardo. Pues Eduardo, pasando a otra nota, también tenemos la de Poblado de San Pedro, una comunidad enclavada en la zona maya, perteneciente al municipio de Chemach, es un, por cuestiones de una permuta de tierras que tuvieron, ellos están entre el poblado de Chanchén y Cobá. Pues bueno, este poblado ha tenido problemas precisamente, conflictos con los ejidatarios de donde son, de Felipe Carrillo Puertos, elegidos, que no confundamos, elegidos, se llama Felipe Carrillo Puertos, no municipio de Felipe Carrillo Puertos. Y pues bueno, han tenido una serie de conflictos y ahora pues en una entrevista que se les hizo, ellos dicen que se los tratan bien. Y efectivamente, sí los están tratando bien los candidatos, pero pues muchos, o sea, gente que conoce, dice que los están tratando bien porque los ven como carnes de cañón, como botín político. Pero veamos la nota. El martes de esta semana fueron encuestados para el Censo 2010. Son 30 familias, emparentadas entre sí, la mayoría que llegaron hace cuatro años, como invasores a terrenos de Quintana Roo, para fundar el poblado de San Pedro, en el camino Cobá, Chanchén I. Llegaron luego de tener dificultades en su natal ejido de Felipe Carrillo Puerto, en Chemash, Yucatán, por motivos de afinidades y terrenos. Con el paso del tiempo han logrado conciliar y vivir en tranquilidad junto a los ejidos de Cobá y Chanchén. Pese a esa tranquilidad lograda, aún después de cuatro años, las autoridades ejidales de Felipe Carrillo Puerto, cercano también a esa franja limítrofe a Yucatán, siguen amenazándolos y hostigándolos, pues consideran incluso a esas tierras como suyas. Que aquí venimos a empezar otra vez un poblado, para que vayamos mejor con un pueblo así, no creemos conflictos, no creemos nada, creemos que quedamos aquí tranquilos, no creemos en problemas para que vuelvan otra vez el problema de aquí, queremos una tranquilidad aquí en el pueblo que estamos poblando. Entre los conflictos de los pobladores de San Pedro, comunidad que apenas va creciendo en la zona maya de Quintana Roo, se cuenta una reciente incursión dos semanas atrás de algunas autoridades ejidales acompañadas de la policía de Chemash, Yucatán. Hasta el nuevo pueblo que se fomenta y en el que dos años atrás sufrieron agresiones tan graves como la quema de viviendas. Todo porque los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto consideran que las actuales tierras que ocupan son también de Yucatán y por tanto parte de su fundo legal. Pues es que como nosotros nos querían desalojar de acá, es por eso vinieron los policías de Chemash. ¿Pero de Chemash? Sí, o sea de Yucatán, mejor dicho, de Yucatán. Claro que aquí desde que nos aceptamos el 3 de febrero, pues las autoridades de Yucatán nos hacen caso con nuestros bienes que ya ellos, el comisario Gidal de allá, de Felipe Carrillo Puerto, se llama ese poblado. Pues él tiene agarrado todos nuestros bienes, nuestros animales, ganados, abejas, todos los bienes de las casas ahí. Allá en... Allá en Yucatán. Nosotros, pero aquí... Ya estamos en, entonces ahorita las sierras de Quintana Roo, pues no tenemos miedo. Entonces, ¿qué es lo que pedimos a las autoridades de Quintana Roo? A todos los que ahorita, a los señores políticos que vienen, al señor candidato gobernador, Roberto Borges, que los apoye, y también a la señora candidata de Tulumpos, también que los tome en cuenta aquí en estos proyectos, aquí nos necesita proyectos, agua, luz, escuelas, eso es lo más importante que necesitamos en nuestras vidas aquí. San Pedro todavía no se cuenta como una comunidad formal del noveno municipio, pero en la práctica ya lo es. Ahora con casi 150 pobladores y 30 viviendas habitadas. E independientemente de los apoyos sociales que una nueva comunidad requiere, que ya tiene 4 años de vida, por parte del Estado está también el apoyo en la seguridad pública para sus pobladores. Y en todo caso, y más importante, la atención a un posible conflicto limítrofe entre Quintana Roo y Yucatán, que por ahora solo deja entreverse en el asunto, pero que necesita con urgencia ser evaluado por parte de las autoridades.